But it's too late now, I remember y no lo sabes que es mini torreta tampoco yo lo sé pero lo vamos a descubrir porque estamos en busca en esta partida vamos a encontrar ojalá encontremos con mucha suerte la mini torreta chicos el nuevo ítem allá hay batalla chicos así que es urgente que encontremos esa mini torreta para probar uh ya encontré chicos ya encontré la mini torreta wow miren nada más miren nada más necesitamos ponerle en acción chicos vamos a ponerlo en acción a ver hay gente batallando por ahí vamos que vamos necesitamos poner en acción chicos vale vamos a ver si encontramos uno más no lo veo todavía ups que noob soy que noob soy vale aquí está otro chicos ya encontré dos mini torretas wow ahora sí vamos a colocar en acción estas dos mini torretas vamos que vamos ups que noobada que noobada que noobada vale vamos a colocar aquí chicos uno vamos a plantar aquí a ver si viene un enemigo si viene un enemigo creo que está disparando no no lo sé no lo sé no lo sé no hay un enemigo oh planeador el planeador acabo de encontrar el planeador ups me están disparando ya puedes entrar en acción voy a plantar otro aquí aún no entra en acción la mini torreta a ver vamos a observar más cerca a ver vamos a observar aquí ups que estoy haciendo que estoy haciendo rayos oye miren miren está disparando está disparando miren están disparando mis dos mini torretas lo mato lo mato que genial chicos mi mini torreta lo mato que increíble miren nada más chicos voy a sacar una foto wow acabamos de matar un enemigo chicos Con la mini torreta Increíble, ok, vamos a llamar la atención Para que vengan más enemigos Vale, ahí Ok, creo que, ¿dónde está ese enemigo? Creo que está por aquí atrás Creo que está por aquí, no lo sé A ver si está adentro o afuera Ups, está disparando, está disparando Acabo de matar uno más Acabo de matar uno más Miren, está disparando al cielo, chicos Wow, está disparando al cielo A ver, vamos a lootear A ver si tenían más mini torretas Creo que no Aquí tampoco, ups, tenía uno, chicos Tenía una mini torreta más Vale, genial, miren nada más, chicos Miren esto, ¿qué les parece? Dejen en los comentarios ¿Qué les parece? Solo que no hay enemigos ¿Vale? Oh, se desapareció Creo que dura un tiempo Nada más Activo esto ¿Vale? El otro se desapareció, eh No sé cuánto tiempo dura La verdad Pero miren esto, chicos ¿Qué les parece? En los comentarios Ok, necesitamos llamar la... Ups, ups, ups Tenemos un enemigo aquí ¡Vamos! Torreta, disparalo Vale, lo acaba de disparar Un poco, pero solo un poco Vale, voy a plantar a ese lado Wow, esto no va a servir mucho Para los camperitos Ok, no lo sé Miren nada más, está disparando Saca 40 de daño, chicos 40 de daño Increíble Wow Voy a lanzar granada Para que se... Salga de ahí ¿Qué? Creo que... No está ahí Se desapareció Wow, chicos Esto va a estar muy divertido Con estas torretas, eh Con estas mini torretas Ok Vamos a ver ¿Dónde está este enemigo? Creo que ya se fue por acá No lo sé ¿Dónde estás, camperitos? Sal de ahí Que mis torretas Te están esperando Ups, no aparece, eh ¿Dónde está, Dan? Que extraño Se desapareció No murió, pero se desapareció O murió, no lo sé Miren, chicos Miren esta torreta Miren nada más Increíble, ¿no? Bueno, chicos A ver, vamos a ver ¿Dónde está este enemigo? Ups, mira, mira Mira, mira, mira Nada más Ya le vi Ya le vi Ahora sí Ahora sí Es hora de usar mi torreta Voy a usar Aquí, chicos Aquí Miren nada más 10 de daño Ups Tú me estás disparando Uh, 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 uh Miren nada más Mira, mi otra torreta Está disparando Se va a morir Mi otra torreta Era que lo maté Pero yo lo maté Esta torreta Wow, chicos ¿En serio? Qué divertido está Wow, chicos Miren esta torreta Se puede destrozar Yo creo, ¿eh? Vale, vamos a ver Si tenía más mini torretas Por favor, dime que sí O tenía lanzagranaditas Lanzagranaditas El cañón de mano El cañón de mano, chicos Ya tengo mis manos Ups, oló, 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 oló ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se quería aprovechar de mí, ¿eh? Vale, chicos No olviden dejarme en los comentarios ¿Qué te parece? Las mini torretas A ver, vamos a usar A ver si conseguimos matar Con esto Con la... Ups, ahí está Ya le hizo 40 de daño, chicos Mi mini torreta Vamos a lanzarle esto Sal de ahí No sale, no sale Ok, se desapareció Ahí está Aún todavía está vivo Una mini torreta Pero Los demás se desaparecieron Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ya le vi Sal de ahí Ok, nos fallé Ahora sí 50 de daño Esto ya va a morir Ahora sí Muere Nada Nada Rayos No puedo creerlo No puedo morir No puedo morir Tengo dos municiones más A ver, ¿dónde está ese camperito? Se está salvando tanto No sé dónde está ¡Hola, hola! Casi me mata Casi me mata Bueno, chicos A ver, ¿qué más tenía? Oh, tenía más municiones De la... Cañón de mano Voy a aprovechar En usar el planeador Porque en el juego normal No hay el planeador todavía No lo he encontrado Así que en este Servidor avanzado Puedo usarlo ¿Es tan genial? ¿Qué les parece? A ver, en los comentarios también Déjenmelo La verdad La verdad va a ayudar mucho Para transportarte De un lado para otro lado Por ejemplo Correr de la... Del veneno ¿Vale? Está increíble Me gusta Me gusta Vale, vamos A ver Solo sobramos cuatro enemigos Chicos Voy a usar de nuevo Miren esto Miren esto Creo que hay batalla allá Chicos Creo que hay batalla allá Queremos aprovecharnos Y usar el cañón de mano Y lanzar granadas de mano El cañón de mano A ver ¿Cómo se baja de aquí? No lo sé ¡Holo! Ok, me hice daño No pasa nada Ahora sí Vamos a matar a este Dale, John Dispara Ups, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué apuntas mal? Esto nada Ahora sí Ahora sí Oh, le hice 30 Uno más Esto más Muere Esto va ahí Oh Lo matamos Oh, hay una mini torreta ahí Chicos A ver, vamos a destrozar Esa mini torreta Destrózalo Destrózalo Oh, no Ah, no puede ser Malito Bueno chicos Espero que les haya gustado el video Y como siempre Gracias por estar aquí Los quiero mucho Y déjenme en los comentarios ¿Qué te parece Esta mini torreta? ¿Eh? ¿Qué te parece? Y diviértanse siempre Chao Fui 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 ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¡Gracias! ¡Gracias!